La central de autobuses ya reporta aumento de flujo de viajeros. Pudimos constatar que en un minuto entran alrededor de 30 personas. Por lo menos dos o tres veces por semana. Sí, al principio era un poco curioso ver vacíos, los andenes o de repente las filas. La administración de la central de autobuses aseguró que los días jueves, viernes y sábado se registran de 30 a 35 mil viajeros. Son los días con mayor afluencia. Sí, ya se ve masa como estaba. Esperemos que primero Dios se componga esto siempre y cuando tomando las medidas de seguridad. Por otro lado, la línea de autobuses asegura que ha aumentado el número de corridas cada 30 minutos. En los últimos seis meses eran cada tres horas. Sí, eso es cierto, pero creo que todavía está como en un 70%. Todavía es notoria la diferencia de la llegada de gente y también las corridas en algunas rutas. Los viajeros poco a poco comienzan a normalizar las medidas preventivas, pues aseguran que es por la salud de todos. No hay asientos para que no estemos juntos y las medidas que ocupan para que puedan viajar seguros. Con imágenes de Alejandro Orella, Deban y Granados, Azteca Noticias.